Vamos a trabajar el área bajo la curva negativa, pues entonces me interesa traer primero de todos los tutoriales anteriores, mi área bajo la curva negativa, es la que voy a traer a ese tablero. Entonces voy a colocar mi área bajo la curva negativa, por aquí, la estoy colocando aquí, es la que viene negativa, traigo los muros, necesito trabajar esto con muros, entonces donde tenemos los muros, los muros vienen por aquí, colocamos los muros. ¿Qué más vamos a trabajar por aquí? De lo que venía en la secuencia de video tutoriales antes, el área bajo la curva, la negativa, ya creo que ya está todo, y la disposición de los diodos, la disposición de los diodos, entonces traigamos la disposición de los diodos acá, teníamos este diodo, por acá teníamos control C, este diodo, control D, el diodo 1, diodo 4, de acuerdo al mismo estándar de los otros tutoriales, diodo 1, diodo 4 no me lo dejó. Voy a pegar, listo, diodo 1, diodo 4, este es el diodo 2, entonces el diodo 2, control C, el mismo estándar, diodo 2, y me falta el diodo 3, entonces el diodo 3. Listo, la lista de materiales para trabajar con el área bajo la curva negativa, donde hay varios muros. Entonces venimos trabajando con la secuencia de video tutoriales anteriores, el área bajo la curva positiva cuando eran cuatro diodos, ahora vamos a trabajar el área bajo la curva negativa con los cuatro diodos. En este caso, para ser rápido, para que ustedes, yo creo que con la explicación anterior, ya se va entendiendo, los que se van a trabajar en este sentido es diodo 1 y diodo 3, son los que van a arrancar y trabajar este sentido, diodo 1 y diodo 3. Bien, entonces, viene el área bajo la curva negativa para este sentido, viene el área bajo la curva negativa. Como estamos viendo y en la serie de video tutoriales anteriores, pues, estábamos haciendo una fuente de voltaje, y si la fuente de voltaje viene con el área bajo la curva negativa, es como si se volteara, es como si lo hubiéramos volteado. Entonces, por aquí, la estamos volteando, entonces, en el área bajo la curva negativa, es como si la fuente de voltaje, que antes estaba dispuesta de esta forma, ¿cierto? En este caso, al trabajarse bajo el área, la curva negativa, es como si se volteara, todo el negativo está y el positivo está por acá. O sea, arranca el área bajo la curva negativa, arranca el área bajo la curva negativa, pero el área bajo la curva, como se volteó la fuente, pues, también tienen que voltearla acá. La volteamos, ese es como el secreto de todo esto, ¿sí? Entonces, acá la volteamos y arranca, está volteada el área bajo la curva negativa, viene por aquí, viene a este primer nodo, a este primer punto, y yo, ¿para dónde cojo? O cojo para la derecha o para la izquierda. A mí me gusta siempre arrancar por donde no se debe. Entonces, arranco por donde no se debe, por el diodo 4. Lo primero que se encuentra es un muro. Hombre, como yo arranco siempre por donde no se debe, pero sí aprendo, entonces, mire, arranco por un muro, y me dice, usted no puede coger por aquí, y se estrella con el muro. Bueno, ya sé, entonces no puedo coger por ahí, voy a buscar otro camino. ¿Dónde hay más caminos? Acá, acá arriba. Cojo por aquí, ya casi está el sentido del diodo 3, me permite la flecha, la corriente, sí, seguir por aquí. Ah, bueno, entonces el voltaje viene por aquí, el muro no se obstruye, y sigue por aquí. Entonces, como sigo por aquí, el circuito se cierra. No, el circuito todavía no está cerrado. La fuente de voltaje entra a trabajar, a la resistencia, lo que me va a producir una corriente. Me produce una corriente, esa área bajo la curva negativa. Viene por acá, viene por aquí, y vamos a cerrar el circuito. Entonces, tengo que cerrar el circuito. Llego por acá, llego aquí, y acá veo dos caminos posibles. En este punto, se observan dos caminos posibles que podría tomar. Entonces, podría tomar o este puntico, o podría tomar este punto. Como yo siempre arranco por donde no debo, si yo arranco por el diodo 4, si yo arranco por el diodo 4, ¿qué va a pasar? Cojo por aquí, y estoy entrando a la entrada. Estoy siguiendo el camino de la entrada. O sea, que el circuito no se cierra. Si cojo por acá, el circuito no se cierra, porque yo arranqué por aquí. Yo arranqué por aquí, ¿sí? Y entro por donde arranqué. El circuito no se cierra. O sea, la corriente no se puede generar. No generamos corriente. Como estoy trabajando por aquí, si se permite, puede. El sentido del diodo me lo permite. Pero el circuito no se me cierra. Necesito cerrar un circuito. ¿Cuál es el único camino hábil para cerrar el circuito? Esta flechita. Cuando cojo por aquí, acá sí ya noto que puedo cerrar el circuito. O puedo coger por arriba para cerrar el circuito. O cojo por aquí, que se me permite. Pero si cojo por aquí, vuelvo nuevamente a la entrada. Cojo por aquí y vuelvo nuevamente a la entrada. Tiene que cerrar el circuito. Si no, no se genera la corriente. Debe haber un circuito cerrado. Para que el circuito sea cerrado, lo coges por aquí. Y al llegar por acá, ya estoy cerrando el circuito. Entonces, nuevamente, arranca. Haría abajo la curva negativa. Estaba así. Como la fuente se voltea, va a quedar así. Voltea de acuerdo a nuestra serie de tutoriales que estamos explicando. Viene por aquí. Estamos iniciando. Arranca por acá. Ya sí me voy por donde debía ser. El sentido del diodo 3 sí me permite llegar por acá. Y de aquí, viene a la resistencia. La resistencia sigue por acá y cierra el circuito en diodo 1. Entonces, arranca por acá. Arranca en diodo 3. Y cierra el circuito en diodo 1. Arranca en diodo 3. Y cierra el circuito en diodo 1. Arranca el diodo 3. Y cierra el circuito en diodo 1. Venga, dibujémoslo. Yo quiero hacer el camino. Porque así. Así no lo entiendo. Dibújeme el camino. Sí, señor. Vamos a dibujar el camino. Miren. Coja por acá. Coja por acá. Después coja por aquí. Coja el diodo 3. Ese voltaje. Ejérzalo en la resistencia. Genere una señal de corriente. Y cierra el circuito. Porque si no, la corriente no se puede generar. O sea, que el circuito lo cerramos por el diodo 1. Y termina por acá. Creo que con eso ya se comprende ya el total de un puente de diodos. Tanto área bajo la curva positiva, que era este, y área bajo la curva negativa, que es este.